Hola, sé que eso es nuestra vida pero de nuevo estoy sola Quiero party, 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 no dolores de cabeza Yo sé que yo te gusto, pero a tu manera Mamita tú me gustas, pero a mi manera Oye, 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 el otro día me dijeron Que tú y yo somos estuos mis pinelas Yo sé que yo te gusto, pero a tu manera Mamita tú me gustas, pero a mi manera Ay, mamita tú me gustas, pero tú eres la canela Vines, caminando por el barrio la encontré La invité, me rechazó A mí me dio la besé Y por supuesto, un beso me siguió Yo la tocaba lentamente en la oscuridad Y ella me decía, yo te adoro Después de veces hicimos una cuantas cosas más Porque de monta, coma, soy el coro Y me decía, yo como tú toca Mira pa'lante que te cae Mira pa'lante que te cae Y yo le digo, que más tú me caes Y ella me dice, que más tú me caes Yo sé que yo te gusto, pero a tu manera Mamita tú me gustas, pero a mi manera Oye, 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 oye El otro día me dijeron Que tú y yo somos estudios, mi pinela Yo sé que te gusto, pero a tu manera Mamita tú me gustas, pero a mi manera Ay, mamita tú me gustas, pero tú eres la canela Te voy a contar una historia Hola Sé que suena atrevida, pero de nuevo estoy sola Ella y yo nos llevamos como perry gato Si yo me pongo chancleta se pone zapato Si le doy pa'lante dice que tú me guarapos Y si le doy poquito dice que soy un novato Cuando yo me pongo triste es cuando Ella ni fruta Mami, este me dice, yo tengo la pastura Ella fruta, no tiene sustitución Mira que amasuda, la posición es fruta Yo sé que yo te gusto, pero a tu manera Mamita tú me gustas, pero a mi manera Oye, oye, oye El otro día me dijeron Que tú y yo somos estudios, mi pinela Yo sé que yo te gusto, pero a tu manera Mamita tú me gustas, pero a mi manera Mamita tú me gustas, pero tú eres la candela Ella prende el radio, ella prende el televisor Si yo digo que se graba, ella dice que soy tenor Si yo siento frío, ella siente calor Así no se puede vivir, por favor Me gusta la humedad, la música sagra A ti me gusta el reggae, tú también me gusta el funky Ella dice que le gusta la rapa o CD Y yo digo que yo le deje a cañón Pero que candela, que candela Que candela, que candela Pero que candela, que candela Tú te pones peor que la superabuela Pero que candela, que candela, que candela Pero que candela, que candela Me cae peor que un tono de mala Pero que candela, que candela, que candela Pero que candela, que candela Tú te pones peor que la superabuela No nos entendemos, mamá